15 minutos haciendo... Están los candidatos hacen su cola, carache. ...y en este momento ya está emitiendo su voto. Ha llegado de muy buen humor. Ha llegado de muy buen humor, sonriendo bastante a las cámaras y a la gente. ¿Qué tal? ¿Ingeniero? ¿Ingeniero es? ¿Qué es ingeniero? Ah, ingeniero químico. Claro, claro, tiene razón. Ingeniero químico. Él es promoción del señor Marcelo. En un momento más vamos a tener sus declaraciones. Oye, son colegas. ¡Suscríbete al canal! Es averiguar dónde van a votar nuestros candidatos, ¿no? ¿Dónde va a votar él? Mientras algunas niñas deciden sacarlo a bailar ¿Quieres cobrar a alguien? Fíjate, pero claro que sí que hay algunos pasos Como lo ha venido haciendo ya en otras oportunidades Él ha aceptado bailar con alguna de ellas Hace unos movimientos un poco extraños a su estilo Ahora se ríe de las personas que lo han recibido Han recibido aquí en la victoria También vemos a la esposa de Pedro Pablo Kuczynski, Nancy Lange Que ha comido junto a él un pan conchitado Vamos a escuchar sus declaraciones Vamos a escuchar las declaraciones